nosotros hemos dado al mundo desde esta parte de sudamérica varios alimentos uno es la papa ella lo ha dicho nuestra hermana claudia el maíz el mundo dice centroamérica pero nosotros tenemos variantes hay variantes del maíz y en todo lado hay maíz desde el blanco hay maíz de colores hay maíz para hacer canguil o esas palomitas que llaman hay maíz para duro para hacer humitas que decimos o tamales entonces yo considero que somos o fuimos y somos un laboratorio natural del maíz también el otro bueno del pueblo que yo vengo el pueblo palta del aguacate que es propio de nuestra zona que es como la palta que se dice en quichua hermana claudia tú conoces pero el nuestro es como una pera tú le ves y dice ve qué lindas peras pero no es una pera es un aguacate y hay variantes y hay variantes de eso el otro puede hablar también del cacao cacao en toda la zona amazónica es muy conocido yo aspiraría que pudiéramos incentivar en nuestros niños en nuestros jóvenes a diferenciar esas semillas ya valora a lo que desde este laboratorio natural nuestros pueblos originarios aquí en sudamérica hemos compartido por el mundo inclusive la historia desde la historia de gordo galeano dice que nosotros con la papa salvamos a europa cuando la fiebre bubónica y no tenían que comer y la papa fue la que le salvó a europa para que pueda comer que nos tenían y se llevaron luego los rusos se llevaron la papa y hicieron el podcast imagínense el podcast imagínense del estado